Pasa que la producción lo acaba de ser oficial, habrá una quinta temporada, aunque aquí ya lo platicamos desde el año pasado, porque aquí siempre vamos meses adelantados. Igual estoy súper tranquilo, porque sé que pase lo que pase, te tengo a ti. Y como quedamos, Lu, al igual que Carlita, son parte de la quinta temporada, pero no, vienen solas. Tendremos a nuevos personajes porque como quedamos, varios se nos iban en esta cuarta temporada. Necesitarían caritas nuevas que te llamaran la atención para así hacerte ir a ver qué pasa con la nueva temporada. Y yo me pregunto qué pasa contigo, porque no te has suscrito hasta el momento. A quienes dejan su like, su comentario y comparten, porque en este canal tienen la oportunidad de ganarse su propia tarjeta de Netflix, ya que cada 3.000 suscriptores, alguien siempre vuelve a ganar. Y cada 30.000 suscriptores, esa tarjeta es una tarjeta anual. Y para esa, estamos a punto de llegar. Ya sabéis lo importante que son estas primeras horas. Así que en marcha, compañeros. Que te quede claro, por el momento, Valentina Zenere y André Lamoglia son lo que menos importa, porque aún no se tiene más información, ni siquiera de los nombres de los personajes. Solo se sabe que saldrán en la quinta temporada. Así como Carla y como Lu. Pero también se sabe quién no estará. Podrían quitar esta mierda de aquí. Como habíamos quedado, varios de los personajes se nos van, pero regresarán para el final de la historia. Así que solamente se despiden por el momento. Pero tenemos un pendiente con Carla. Tú sabes que si Carla regresa, alguien más deberá regresar por ella. Porque tú sabes que hay un claro pendiente entre estos dos. Cristian deberá de regresar porque tiene una maravillosa venganza que realizar sobre Carlita. Hasta el momento es oficial que Cayetana es parte de la quinta temporada, así que no llegará a morir en la cuarta temporada, al igual que Carla Díaz y Martina. Ninguna de ellas dos llegaría a morir en la cuarta, porque estarán en la quinta. Así que las dos estarán vivitas y coleando. Pero ¿sabes quiénes aún no se han agregado? Ni Manu Ríos, quien se supone vino a representar al primo de Polo, ni Paul Grange, quien se supone vino a hacer un triángulo amoroso. Una piedra en el camino de la relación perfecta entre Omar y Ander. Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. Si ninguno de los dos es registrado pronto para la quinta temporada, ya sabemos quién muere en la cuarta desde antes de que salga. Al menos tienes el consuelo de saber que no sería ni Omar ni Samuel. Al final ha salido todo bien y esta familia ya ha sufrido bastante. Bueno, gracias equipo, hemos acabado por hoy.